La primera parte que ha acabado con el gol de Borja Iglesias, los primeros 45 minutos. Perfecto, sí, nadie mejor que Borja para demostrar esa alegría final. Y lo vamos a explicar en la pizarra táctica, meritocracia, pellegrini, puri duro, lo que funciona no se toca. Y además, dando galones a futbolistas que necesitaban esa apuesta por la continuidad. En el sistema, el 1-4-2-3-1, interesante Rodri, interesante Juanmi en los costados, con más libertad para Fekir y Borja Iglesias en la punta del ataque. ¿Dónde ha estado el problema? Porque el Betis ha tenido un momento de un impas debido al planteamiento táctico de Osasuna. Le hemos puesto marcaje al hombre. Ha habido muchos minutos en los que Osasuna ha ido a portería bética, a campo bético, persiguiendo a los futbolistas verdes y blancos, impidiendo que hubiese fluidez de juego. Y eso que se ha intentado de muchas maneras. Una de ellas, Rodri, por dentro. Otra de ellas, movimiento de desmarque de Juanmi. No daba nada resultado. El Betis intentaba en arreones hasta que, en una de esas oportunidades, ese doble lateral que puso a Arrasate para tapar a Les Moreno, no dio resultado. Y el catalán llega a línea de fondo y el resto ha sido el puro estilo Betis. Muchos futbolistas en fase ofensiva, muchos jugadores en campo contrario, para que en ese despiste y esa genialidad de Borja, una genialidad desde la técnica y desde la potencia, no fuésemos al descanso, Juan, con esa ventaja en el marcador. Y no ha dado facilidades, como esperábamos, Osasuna, que como comentas, ha tapado bien las bandas, ha tapado el juego exterior del Betis y ha atoxicado también en el juego, que es la zona de creación. Lo ha hecho bien Osasuna, ¿eh? Sí, lo ha hecho muy bien. Hay que poner en valor el sufrimiento del Betis porque enfrenta bien un equipo que tácticamente ha exigido al máximo la plantilla verde y blanca. Doble lateral, quitando a Alex Moreno la posibilidad de ir y volver en ataque y en defensa porque siempre tenía un rival. Y luego, al centro del campo, una agresividad entendida por no dejar nunca a William Carvalho pensar. Guido Rodríguez, apenas lo hemos mencionado en la retransmisión porque siempre tenía también a su par. Y luego ya con la incorporación en la segunda mitad, que la analizaremos posteriormente, con Canales sí ha tenido el Betis esa manera de jugar más alegre. Pero al final, la expulsión y el resto es historia. Muy bien. Entonces analizamos la segunda parte, cómo acabó el equipo, las zonas de influencia, en fin, todo en el laboratorio del Betis.